Ya ya, dejare una broma con esta salsa bizante, eso te pasa por no quererme dar tus doritos primo perdedor. Ya 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 ya, ya estoy aquí primito, te he traído algo muy bueno, un kebab. A su maquina que rico, pero como a usted no más, que yo no quiero gracias. Espera Tomo, Tomo Cue no te lo das a Sommer, si yo te lo trae específicamente para ti. De verdad gracias primito, pero no quiero, no me gusta comer los fríos. Mi primito no se quiere Sommer este rito kebab, que le trae exclusiva y cariosamente para él. ¿Cómo te atreves hijito? El te lo trajo exclusiva y cariosamente ese kebab, no se aún desagradeció y comparta el kebab con su primito hijito. Pepepe, pero tía, yo no quiero kebab. Me cachis en la mar salada, no empeces tú también, o si no solucionamos esto con la chancla 3000. Bueno vale vale, ya nos lo comemos. Bueno primito, nos los tomemos, en una, en dos, y en tres. Ay güerito kebab, espera un momento. El karma servido en plato.